¿Qué es una VTC? El diccionario dice que es una autorización para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor. Dicho de otra forma, es la autorización que se necesita para realizar actividades de transporte con conductor. No es nada nuevo, estas licencias existen desde tiempos inmemoriales y son las que han utilizado de siempre los choferes y conductores de limusinas, por ejemplo. Su trabajo es similar al de los taxistas, pero tienen condiciones que estos no tienen. Por ejemplo, las siguientes. Las VTC no pueden prestar servicio a cualquier ciudadano que les dé el alto en plena calle. Tampoco pueden parar en lugares estratégicos como aeropuertos para acoger a clientes, salvo que hayan acordado previamente el servicio. Tampoco pueden estar en circulación cuando no lleven pasajeros a excepción de trayectos hacia el punto de recogida o de vuelta a la base. ¿Cuál es el conflicto con los taxistas? El colectivo de los taxistas pide que se cumpla a rajatabla la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis, que es lo que se aprobó en el año 2015. El problema entre 2009 y 2015 con la ley Omnibus, que es la que, liberalizada el sector, se habían entregado demasiadas licencias VTC como para que, una vez retirada la ley, la proporción fuese real. Era imposible de realizar. Los últimos datos oficiales apuntan a que en España dan servicio 7.058 VTCs y 64.217 taxis, además de las 10.000 licencias VTC que están saliendo al mercado por sentencia judicial. Proponen una solución, que las licencias que estén por encima de ese ratio 1.30 queden en suspenso y se vayan activando en función del aumento de taxis en circulación.